Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video del Club de los Inversionistas. Mi nombre es Denis Pinto y el día de hoy pues vamos a ver un tema muy importante. Continuando con el video anterior de fractales, espero que lo hayas repasado. Y vimos la importancia de estos, que era básicamente pues que en cada fractal vamos a encontrar un soporte o una resistencia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy pues vamos a ver los soportes y las resistencias y cómo estos se forman y cómo vamos a encontrarlos al momento pues que visualicemos un fractal, ya sea alcista o bajista. Vamos con el concepto de soportes. Bueno, ya también lo habíamos visto en videos anteriores. Vamos a tomarlo básicamente desde el tema de los fractales para que nos demos cuenta rápidamente de este importante tema. Muy bien, los soportes pues son los niveles o lugares en donde el precio aparentemente pues ya no puede bajar más. En los soportes siempre vas a encontrarlos debajo del precio actual de un producto financiero. Ya sea divisas, ya sea commodities, ya sea acciones, siempre lo vas a encontrar ahí. Entonces pues como les dije vamos a encontrar soporte, vamos a encontrar pues fractales, los fractales alcistas. Vamos donde encontremos fractales alcistas pues vamos a encontrar un soporte. Como ustedes pueden ver acá, un fractal, como ya lo habíamos visto en el concepto anterior, bueno el video anterior, un fractal es una vela rodeada de dos o más, dos o más. Y cuando es alcista, cuando estas dos velas que la rodean son más altas que la del centro. ¿Listo? Que es el nivel más bajo. Es el nivel más bajo y hay dos velas a cada lado más arriba de esta vela. Entonces ahí se forma un soporte. El mercado ha bajado, el mercado baja y se detiene acá, se produce esta vela y vuelve a subir. Entonces se produce un retroceso y después un impulso. Vuelve a retroceder, se vuelve a impulsar. Vuelve a retroceder, se vuelve a impulsar. Vuelve a retroceder, se vuelve a impulsar. Y en cada punto pues vamos a encontrar un fractal. En esos puntos en donde encontremos fractales pues vamos a encontrar los soportes. Entonces acá habrá un soporte uno, acá habrá un soporte dos, acá habrá un soporte tres, acá habrá un soporte cuatro. El precio como les dije del producto financiero está acá. Obviamente pues que los soportes siempre van a estar debajo. El precio está aquí, el soporte está abajo. Suponiendo que esto sea mil, ¿no? O 1.5, dependiendo, ¿no? Si este es mil, este será pues 950, este será 910, este 810, bueno, y así, ¿no? Todos van a tener un diferente precio, pero obviamente van a ser menores que el precio actual. Es ahí donde se forman también pues los soportes. Y al encontrar pues un soporte, vamos a encontrar pues otro concepto más, que es pues vamos a encontrar la tendencia. Obviamente pues que si el precio va subiendo poco a poco, diremos que encontramos una tendencia alcista. Este tema es importante. Listo, repasen por favor lo de los fractales. Como les dije, en un fractal alcista pues vamos a encontrar un soporte. Muy bien, el siguiente concepto son la resistencia. ¿Qué cosa es la resistencia? Pues es el tema totalmente contrario. La resistencia es el lugar, nivel o zona, en donde aparentemente el precio ya no puede subir más. Listo, se produce como una especie de techo. El precio como que rebota ahí, ¿no? Ya no puede subir más. La resistencia siempre está por encima del precio del producto financiero que estamos negociando. Listo, al caso contrario del soporte, ¿no? Muy bien, entonces encontramos pues una resistencia. Perdón, encontramos en el gráfico algo parecido a esto. Y encontramos pues los fractales bajistas. Entonces, ¿cómo se produce un fractal bajista? También lo habíamos visto en el video anterior. En esta parte pues donde se encuentra un nivel alto, hay dos niveles a cada lado, ¿no? Como ustedes pueden ver. Dos o más, recuerdenlo, dos o más. Más bajos que el nivel más alto. Entonces, se produce acá pues un impulso, No, perdón, un retroceso, un impulso bajista. Un retroceso, un impulso bajista. Un retroceso, un impulso bajista. Y vemos pues lo del caso anterior, ¿no? En cada fractal pues vamos a encontrar una línea, ¿no? De resistencia. El precio, aparentemente pues ya no puede subir más y baja. Sube, otra vez se produce un nivel de resistencia. Un retroceso, otro impulso bajista. Un retroceso y otra vez se produce una resistencia. El precio del producto financiero, pues como ustedes pueden ver. Y está acá. Y las resistencias están más arriba. Encima del precio. Encima del precio actual. Obviamente, obviamente, pues en esa resistencia vamos a encontrar la tendencia bajista. Está claro porque, obviamente, pues si el precio aquí era mil, pues ha ido bajando, bajando y bajando. Obviamente, pues tendremos una tendencia, perdón, claro, una tendencia bajista. Entonces, por favor, repasen bien estos conceptos de soportes y resistencias. En los soportes, pues vamos a encontrar los fractales alcistas. En las resistencias, pues vamos a encontrar los fractales bajistas. En estos soportes con los fractales alcistas, pues vamos a ver claramente, pues tendencia alcista. Y en las resistencias con fractales bajistas, pues claramente, pues vamos a ver tendencias bajistas. Muy bien, en el siguiente video vamos a ver el concepto de cimas y valles. Y ahí vamos a redondear todo este concepto de los fractales y su importancia. Muy bien, cualquier consulta, por favor, la pueden hacer debajo de este video. Si quieren seguir recibiendo más videos, suscríbanse al canal. Y nos vemos, pues, en el siguiente video. Muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego.